Vamos a aprovechar esta bajada loca para frenar Seguimos con las frenadas locas y así más o menos se ve el tenis después de una buena bajada ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a salir a probar los nuevos tenis de Etnies Maraná Consuela Michelin, así que chequen el video porque va a estar interesante Antes de hacer este video tengo que ir a hacer algunos envíos y tengo que hacer algunas cosas habituales Así que acompáñenme Pues bien, lo primero que vamos a hacer es enviar un cuadro Después vamos a poner unos tapones nuevos Y después vamos a poner este manubrio Así que vamos a darle Pues listo banda Me acaban de llegar mis nuevos Etnies desde Mercado Libre Entonces vamos a hacer el unboxing Mi amigo Kuter y yo estamos muy felices Así que vamos a darle Vamos a hacer una incisión Pues listo banda, vamos a abrir esta cajita Vamos a ver qué onda Yo tengo buenas expectativas con estos tenis Y espero que me queden más que nada Suela Michelin banda Pues dicen que esta suela es la mejor que hay ahorita El color está bastante loquillo Me ha gustado demasiado ¿Qué opinan ustedes? Dejen su like ahí abajo Y pues banda De entrada pues la caja pues no trae mucho Solo trae este papelito Este, la típica bolsita de gel Ya saben, para que no se llene de humedad La caja pues está muy básica Este, lo único que trae acá Pues es la información del calzado Y de ahí en más Pues es todo No trae stickers ni nada Eso hubiera estado cool Que trajera stickers Para poder aquí Rolárselos a la banda Pero bueno En esencia Así luce el tenis Y pues vamos a salir a probarlo En las calles banda Por otro lado Algo que tienes que tener muy en cuenta Siempre es la suela O sea, tienes que revisar Que la suela sea Para anti impacto Porque al final El alma del tenis O sea De nada sirve que el tenis Este muy bonito y todo Pero si tú no tienes una buena suela Para recibir los impactos Entonces No te sirven mucho Para hacer BMX Eso Y que la suela Obviamente esté rígida En este caso Si lo está Y bueno banda Aquí también tengo los bans Que vamos a regalar Son unos bans de gama alta Chequense esta suela banda Anti impacto O sea Esta suela Es la mejor Ultra Cush Se llama Entonces Estos tenis El que se los gane O sea Se va a llevar un par de tenis Bastante chingones Y bueno Al final del video Vamos a decir de quienes son Banda Un par que yo utilizo bastante Son los Nike Los Solar Y bueno La razón es porque Es uno de los tenis Más baratos de Nike Son muy sencillos Pero traen esta suela Que es muy similar A la Ultra Cush De Vans Y estos tenis Suelen andar entre De unos 1500 pesos mexicanos Aproximadamente Unos Menos de Unos 50 dólares Gringos Más o menos Para que se den una idea Y bueno Es un tenis Bastante resistente Y bueno El modelo anterior Que muchos me preguntaban Que sale en mis videos Es este Es el Nike Delta Pero este tipo de Nike Si salieron guerreros Pero no tanto O sea La suela No es muy fuerte Como pueden ver Pero el diseño Es bastante chido Ahorita está un poco sucio Pero El diseño de estos Está bastante loco Me gustó demasiado O sea Se ven bastante cool Se los recomiendo También son baratos Están aproximadamente En 50 dólares También Unos 1200 pesos mexicanos Estos están En unos 1500 pesos mexicanos Y los Marana Están en Unos 1500 pesos mexicanos Ya con envío Y bueno banda Yo sé que está muy fea La crisis últimamente Así que si ustedes Comentan abajo Quiero tus tenis Boom Con el hashtag Quiero tus tenis Boom Van a participar Para ganarse este par Los Delta Obviamente Van a estar bien lavados Ahorita están Un poquito empolvados Pero van a estar muy limpios O mis antiguos Solar Que todavía La neta Todavía aguantan chido Chequen la suela Y bueno No es la gran cosa Pero también Si ustedes los necesitan De verdad Se los puedo regalar Entonces no hay bronca Comenten abajo Si los quieren Y bueno banda La verdad es que La mayor parte del tiempo Estamos buscando siempre Un calzado resistente Y que sea barato Estoy hablando de algo Que nos dure Mucho tiempo Sobre todo en el BMX Donde tienes que usar Tus pies como freno Y bueno banda No olviden quedarse Hasta el final del video Porque el día de hoy También les voy a decir Como se pueden ganar Un buen par de Vans Pues nada banda Vamos a dar el rol Un rato Para probar Sus tenis Se sienten Bastante sólidos Un rato Un rato Un rato Un rato Un rato ¡Suscríbete! Pues bueno banda, como reseña adicional Los tenis han aguantado bastante bien las frenadas locas He hecho algunas bajadas locas también con ellos Y han salido perfectos No se han gastado tan rápido Entonces la suela promete bastante Un punto de vista como inversión Yo creo que estos tenis si valen la pena lo que cuesta Es decir, yo sé que aún faltan mucho más días De probarlos, de salir a rodar a las calles Pero dentro de lo que cabe son muy resistentes También son muy cómodos A excepción del talón Que bueno, ya son unos tenis diseñados para skate Entonces la parte del talón necesita un poco más de protección Obviamente como les digo, está pensado en skate Pero si existiera otro modelo con una mejor protección en el talón Estaría perfecto para BMX Están abajo si saben en qué lugar estoy Si ya han visto esto en alguno de mis videos Quiero que me digan abajo en cuál Como pueden ver, está cerrado Hay mucha seguridad aquí Pues bueno banda, espero que les haya gustado esta pequeña reseña La verdad es que no hay mucho que hacer en estos días Tenemos que mantener la sana distancia Y todas esas reglas que nos han puesto Aquí en México no está tan estricto la onda de la cuarentena Si puede salir, pero Se supone que solo por lo estrictamente necesario Así que aproveché este video Para salir obviamente por insumos a la tienda Y pues aproveché para grabarles y traerles estas tomas banda Ya extrañaba una de bajadita de estas Yo creo que también ustedes Pues nada banda, disfruten el video Nos vemos pronto Comenten abajo, denle like Y suscríbanse Yo soy Sergio, esto es Boom Riders Espero que les haya gustado la reseña Y ahora si ya nos vemos Boom Bitch Ok Entonces mira De esto que pesé son 32.50 26 del tricol De esto tampoco que le pongan una uncia Y bueno banda El ganador de los tenis bands es Eric Jiménez Eric si ves el video ponte en contacto con nosotros Fue el video más creativo de Quédate en Casa Y muchas gracias a todos los que participaron Gracias a todos los pequeñines que mandaron sus videos Pronto vamos a tener más sorteos para todos ustedes Así que no se desmotiven Y chequen el video de Eric ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!